Es un especial Fantastic Discovery y sinceramente me encanta ver esta sala llena porque es una de las películas que más me apetecía presentar en este Sitges 2018. Una película que ha sido el Slipper del Año en Japón. Slipper del Año es una película pequeñita, prácticamente 27.000 dólares de presupuesto, que ha ido de boca en boca, dos o tres salas solamente estrenadas en Japón y de golpe porrazo seguimos Astronógeno Agosto y hoy en día sigue en el top 10 de las películas más vistas en Japón. Está siendo un segundo recorrido por los festivales mundial increíbles y sobre todo y lo más importante está ganando el premio de la audiencia, el premio del público allí por donde pasa, así que a ver si aquí conseguimos hacer lo mismo para esta maravillosa One Cat of the Dead. El director no ha podido venir, su primera película es Gigi Hiro Ueda, no ha podido estar pero sí que contamos con gran parte del elenco que vais a vernos aquí, tirados por el suelo, en fin, no os cuento nada, porque es realmente una película maravillosa, amor al cine puro y duro, pero están ellos aquí para presentarla. Recibamos con un fuerte aplauso al músico, dirigido Esaña, con un fuerte aplauso al músico, dirigido Esaña, por el ámbro de la audiencia, con un fuerte aplauso al músico, con un fuerte aplauso al músico, Este filme fue un juego de novia de los años que se hizo mucho tiempo. Por eso me he hecho un video de grabar las fotos y videos que se han hecho en la pared de la internet por la internet. ¡Vale, que hemos venido de aquí para presentar esta película, esta película no costa nada de publicidad. Por lo tanto, queremos que grabéis en el teléfono con los smartphones y que estéis en las escuelas sociales. Buenas tardes, mi nombre es Kazaki Nagaya. Estoy agradecido por el festival de cine que decidió la proyección de esta película con todos aquí. Por favor, disfrutad. Soy el primero en el. Gracias. Hola. Soy Sienichiro Osawa el actor en Japón. Sitgesに来れてこんなに素敵な街に来れて本当に嬉しく思っております. 96分,見終わった後, みんな,多分, zombiforceしたくなる作品なので みんなで一緒に zombiforceしましょう. 本日ありがとうございます. Después de esta película que he durat uns 96 min. segurament podreu fer el posse del zombi, no? Espero que gaudiu d'aquesta película y estic muy content d'estar aquí al festival de cine. Gracias. Hola. 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 Una hormona Soy, Tom naczu, yamaguchi. Mi chico, Lesslie, Lesslie. Abo a spain. Hola, me llamo Yushiraoka, me siento honrado de estar aquí por grande en esta película y en esta fiesta. Señores, os dejamos con One Cat Opeded, una película que nace de una escuela, nace de ese amor al cine y de ese amor del cine por y para el cine, de zombies o no, porque no todo es lo que parece y aquí os lo dejamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!